¿Qué es el municipalismo democrático? En cuanto a la cultura, en cuanto al promocionar la juventud en la época que era más adolescente y evidentemente la conclusión que saco de estos 40 años de crecimiento democrático en nuestro país a través de los ayuntamientos es que hemos podido reproducir la democracia cercana a la gente a través de la participación ciudadana, a través de la toma de decisiones importantes que han pasado en nuestros pueblos y ciudades y evidentemente ese es el gran éxito del municipalismo español que hemos podido reproducir la democracia real en la base, en la gente, en los barrios, en las calles y eso es el gran éxito de estos 40 años de ayuntamientos democráticos.